Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 de enero del año 2022 al domingo 30 de enero del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues yo la verdad ahora ya entiendo un poquito más los oráculos anteriores. Si se acuerdan, para el anual, en enero decía pues abundancia, ¿no? Y ahora ya entiendo la abundancia, pues abundancia es mucho D, pero pues son muchos contagios, ¿no? Con Omicron aquí en México, la verdad, la situación está bastante grave. Tenemos contagios erráticos, pero varían entre 50 a 100 mil contagios al día. Yo he estado checando país por país a través de la aplicación de Google los contagios, porque es la que más le creo que a las de gobierno. Y bueno, sí, está pegando muy duro en todo el continente americano. Obviamente, pues también chequé Costa Rica, que bueno, cautivó mi corazón. Y en cuanto a los contagios también están subiendo, pero no tanto. Este, no sé si la gente sea ahí más consciente o hayan tenido más refuerzos. Este, como fuera, la situación es de que aquí sí se está como que cerrando más el círculo. De hecho, se está hablando de que, bueno, pues el 60% de la población mexicana va a estar infectada con Omicron tarde o temprano. Este, la ventaja es para los que están vacunados y de hecho los que tienen refuerzo. De que, bueno, al parecer para esas personas no pasa de ser una gripe fuerte. Pero el problema es que en México empezaron con los refuerzos demasiado tarde, por un lado. Por otro lado, de lo que entiendo, y no estoy seguro de esto, pero creo que la edad más baja de vacunación aquí en México llegó a ser los 15 años, hacia arriba. Entonces, todos los que tienen menos de 15 años están desprotegidos. Y, bueno, pues sabemos de casos de personas que, este, pues no les va bien sin ningún tipo de vacunación o refuerzo. Y, pues ahí entraría toda la población debajo de los 15 años en México, lo cual me da un coraje enorme por la perquedad de nuestra, de nuestro gobierno, ¿no? Bueno, este, si ya están invirtiendo en tantos proyectos de terquedad del presidente, ¿qué le hubiera costado? Es una parte mínima de inversión en proteger a la población. Que es, digo yo, una de las mayores obligaciones de un gobierno, checar que su población esté bien. Pero, bueno, este, no quiero hablar de política. En grandes rasgos, nada más, externa realmente mi molestia en este sentido. Este, y, entonces, bueno, vuelvo nuevamente a las cartas. Si se acuerdan, dos veces salió perdón. Entonces, bueno, pues perdonar, ¿no? Al gobierno por su falta de visión y no saber predecir la situación que era muy predecible. Como afuera, este, desgraciadamente los intereses personales, políticos, son mayores que las convicciones y las virtudes de las personas. Muy bien, comencemos entonces con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y, bueno, a mí me afecta en el sentido de que la señora que me ayuda y me apoya con el quehacer de la casa, este, pues, desgraciadamente le dio COVID, le dio Omicron. Bueno, suponemos que es Omicron, porque ya está permeado en el 70-80% de la población. Y, bueno, en ese sentido, pues, yo me vuelvo como caso sospechoso. Me tengo que guardar más de lo que de por sí ya me guardaba. Entonces, este, pues, no pasa mayores para mí, pero sí me preocupa por la señora que me ayuda con el quehacer, porque tiene una hija de 10 años. Entonces, bueno, esperemos que no pasa mayores y que todo esté bien. Y mis cartas, que son estas de acá. Voy a sacar tres cartas. Y, pues, muchas amistades que tengo, también parece que les dio COVID. Y, pues, sí, el pronóstico de que tarde o temprano todo el mundo nos va a dar, parece bastante cierto, ¿no? Entonces, este, bueno, yo agradezco al universo de que tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos para ponerme la vacuna del refuerzo, que ya me hubiera tocado ahorita hace dos días. Pero, pues, imagínense, tal vez no hubiera sido a tiempo si hace un día fue que nos enteramos que la señora que me ayuda con el quehacer está enferma. Entonces, bueno, este, Dios sabe lo que hace y Dios permite, este, las cosas por algo, para algo. Y todo tiene una razón de ser. Por otro lado, con mi pintura, este, pues, no llega a las semifinales como potré, pero no a las finales. Este, y es también una de las situaciones donde digo, bueno, tal vez le estoy rascando por el lado que no es, ¿no? Ya participé y es la segunda ocasión que tengo el mismo resultado. Y tal vez figurativas me funcione mejor. Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Children, niños. Y dice Mi corazón está lleno de amor para los niños. Lo cual crea milagros positivos y cambios positivos tanto para ellos como para mí. Bueno, pues, miren, hablando justamente de los niños, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas. Para el día lunes y martes la carta dice paciencia. Qué bueno. Esta ya nos quedó clarísima que el universo nos pide paciencia. Dice el Arcángel Sandalfón y dice, Arcángel Sandalfón, Ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Que bueno, lo voy a leer nuevamente porque está muy atinado para la situación actual. Y a mí la verdad de repente ya me entra mucha ansiedad y depresión hasta cierto grado por esta situación de la pandemia. Que ya son más de dos años. Y dice, Ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Y paciencia, en mi caso también les comento. Estoy llegando de regreso un cuadro de Estados Unidos que mandé a una exposición. Y DHL trabaja con un grupo aduanal que se llama Grupo Exportación e Importación. Y ellos expidieron mal los pedimentos temporales de exportación e importación. Que se llegan a hacer estos documentos cuando sale del país la pintura. Pero porque los expidieron mal ahora no puede entrar la pintura. Y es un verdadero, aquí en México decimos desmadre, revoltijo digamos. En un poquito más, mejor dicho. Nadie asume responsabilidades. Grupo EI culpa DHL que no tiene nada que ver. DHL pues responsabiliza al grupo EI que sí tiene que ver. Y dentro del grupo EI pues todo el mundo responsabiliza a otra persona. Yo no fui quien expidió esto, etc. Ya dieron con la persona que lo hizo. Y pues sí, esta persona se está haciendo tonta. Pero yo lo que no entiendo es tan fácil como querer darle solución a la situación. Y decir, ¿sabes qué? Sí, cometí un error. Errare humanum est. O sea, el errare es humano. En latín. Y pues fe de ratas. Se corrige esto. No sé, se manda al superior. Y se le pone un sello oficial. De que se equivocó. Al llenar uno de los dos formatos. Y se corrige y ya estuvo. Llevo con este pleito más de una semana. Y la verdad, este... Yo entiendo que tengo de ser paciente. Tener paciencia. Pero es una de las cosas que realmente me pueden ganar por la falta de ganas de la gente de hacer bien su trabajo. ¿Qué les cuesta? O el asumir responsabilidades. Y si se acuerdan, pues estábamos hablando mucho de la integridad, ¿no? Y pues eso es exactamente lo contrario de todo lo que está pasando. Esa es una. Y la otra es... Aquí en México hay todo su programa en el SAT, en el Fisco. Como pintor. Donde puedes pagar en especie. Esto significa que puedes pagarle al gobierno con tu obra. En vez de con dinero. Pero los impuestos. Lo cual es una ventaja extraordinaria. Y me encanta este sistema. Pero, este... Pues igual. Nadie podía darme respuestas. Este... En las oficinas del Fisco. Pues no. En las especialidades... En las que están especializadas para el pago en especie tampoco. Por correo tampoco recibía respuesta. Bueno, por fin ya respondieron. El día de ayer parece ser que uno de mis correos... O sea, mandado desde uno de mis correos... No les llegaba. Aunque a mí no me aparecía como devuelto. Este... Y bueno, ya por fin alguien contestó ayer. Y ya vamos ahí a aclarar dudas. Y a regularizar la situación. Porque, este... Una de las ventajas que también dieron. Es que se presentara virtualmente las declaraciones. Para no tener contacto físico con la gente. Pero, por otro lado, dicen que bueno. Si todos los papeles no llevan el sello oficial del Fisco. Entonces, pues no son válidos. Entonces, esto... A principios de año lo quise regularizar. Pero, pues... Como decía. 10 millones de... Malentendidos. Y bueno, parece que ya está funcionando. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto. Yo no sé... Si recuerdan, no sé mucho de astrología. Pero creo que por ahí ya debe estar Mercurio Retrogrado. Haciendo su labor. Porque es... Cuando digo que avanzamos. Pero como si estuviéramos caminando sobre el lodo. ¿No? Todo muy lento. Y por eso... Volví a releer esta... Esta... Tarjeta que dice que bueno. Pues las... Expectativas y la voluntad propia y la divina a veces no coinciden. ¿No? Y es cuando dices... Bueno, ya quisiera que esto funcione. Quisiera pasar a la siguiente ronda en el concurso. Quisiera ya vender este cuadro. Ya quisiera que se aclara esta situación con el fisco. Que ya pasara mi pintura. Que ya pasara esto. ¿No? Que pasara lo de la pandemia. Que... Etcétera. Entonces, bueno. Es evidente que nos está pidiendo el universo practicar más la paciencia. Y cómo adquieres la paciencia a través de la paz interna. Pues a mí me está recordando el universo que aunque bueno. Tenga muchos años de experiencia en meditación. Realmente volver a practicar más la meditación. Y estar más en paz conmigo mismo y con el universo. ¿No? Para tener más paciencia. Entonces, bueno. Este... Pues ahí se los... Se los pasa el costo. Para el miércoles y el jueves la carta dice. Crecimiento, conciencia. ¿Ok? Es el Arcángel Satkiel. Y dice, Arcángel Satkiel. Ayúdame. Para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí está un poquito integrado por el... Bueno, yo así lo interpreté pues. Por lo menos cuando realicé las cartas. El perdón. ¿No? El... A cierto grado rendirte ante la situación dada. ¿No? Que está fuera de tu control. Fuera de tu posibilidad de influir. Es donde, bueno. Realmente dices. Ok. No lo puedo cambiar. Entonces, este... Perdón. Traigo aquí cerca mi celular. Lo voy a poner en silencio. Este... No lo puedo cambiar. Y entonces, por ende. Pues hago lo mejor de la situación. ¿No? Entonces, siempre pido o pedimos que nuestras... Experiencias, nuestras relaciones sean sutiles y amorosas. ¿No? Bueno, pero el viernes, sábado y domingo la carta dice... Mira, nuevamente perdón. ¡Qué horror! Ya temía un poquito que saliera esta carta. Por eso estaba hablando ahorita del perdón. Y dice nuevamente Arcángel Zadkiel. Ayúdame a perdonar o perdonarme. Y a todo lo que creo que ha causado daño. A ver, va nuevamente perdón. Es que ya no enfoco bien con estos lentes. Dice, ayúdame a perdonar o perdonarme. Y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Perdón. Me perdono. Perdono. Sano a través del perdón. Entonces, bueno, pues ahora sí. Ya no voy a unir mucho a lo del perdón. Donde está el texto de Mostrar Más, donde ves este video en YouTube. Ahí hay una oración que me encanta, que me la compartió Luis. Y pues la verdad es cuestión de hacerle caso a esta oración, a este decreto, digamos. Es más que una oración. Y por último, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, amistad. Entonces, bueno, recordamos que constamos con amigos que para algo están. Que, pues a mí me reconforta muchas veces a través de las amistades. Cuando las cosas, pues como están ahorita, como que no fluyen, como que están estancadas. Que de hecho, bueno, a veces te preocupan o te enojan, ¿no? En mi caso, pues, por el gobierno. Donde te dicen, bueno, tú tranquilo. Y pues no puedes hacer más que contribuir positivamente dentro de tus posibilidades. Y bueno, nuevamente, para cada uno de ustedes, que se pregunten en qué estoy contribuyendo para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Qué estoy haciendo para dejar huella después de que trascienda? Y una huella positiva, por favor. Entonces, creo que son unas preguntas importantes, las cuales te hacen reflexionar y te hacen más consciente. Porque el propósito de estar aquí en esta vida realmente es gozar la vida y estar bien, estar a gusto. Vivir en amor, en paz, en armonía, en bienestar, ¿no? Y, este, pues, muchas veces, cuando leo las noticias, pues, es exactamente lo contrario. La violencia que vivimos en México es extraordinaria. La falta de amor, de respeto, de bienestar, de valores. Entonces, bueno, este, a mí eso de repente me descorazona mucho. Entonces, bueno, mantengamos la paciencia, que nos ayudará a tener un crecimiento y una conciencia mayor. Y perdonemos, ¿no? Este, entonces, bueno. Y abracemos a los niños espiritual y emocionalmente. Llegamos a protegerlos. Este, yo, pues, como saben, no tengo hijos biológicos, pero, pues, sí tengo de los espirituales o mascotas. Este, y, bueno, me dan una alegría, me dan alegría todos los días. Y eso me recuerda, pues, siempre gozar mi situación, ¿no? Mis mascotas, mi casa, mi pintura. Aunque, por todo este rollo burocrático entre DHL y el SAT, bueno, el fisco, llego a pintar cada vez menos. Porque me quita mucho tiempo el otro. Y ahorita, sin el apoyo de la señora que me ayuda con la casa, pues, peor todavía, ¿no? Pero, bueno, hay situaciones peores. Y hay gente que pasa situaciones muy difíciles, donde realmente pierden a miembros de la familia. Y, pues, todo por la ineptitud de un gobierno que sabe en realidad qué es lo que debería haber hecho y a qué momento, en qué tiempo. Pero, bueno, ni modo, así son las cosas y hay que saber acoplarse también a la vida. Les mando un abrazo de luz, dondequiera que se encuentren. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!